Vaya que hable que si no, vaya que hable que si no, tengo el gallo Rubina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado, lo confundió con gallina. Y lo corrió por la guardarraya, y el periquito cansado, en el pelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar, como un tiro, el perico. Como un tiro, el perico, el pelo se levantó, y a quien yo le dijo así. Cuidadito compay gallo, cuidadito. Cuidadito compay gallo, cuidadito. Cuidadito compay gallo, cuidadito. Así como usted me ve, yo tengo mis periquitas. Así como usted me ve, yo tengo mis periquitas. Con usted su gallinita, esas sí son para ustedes. Cuidadito con pegallos, cuidadito Cuando el periquito vio que la cosa iba de vera Le echó mano a una escalera Y en el árbol se tumbió Cuidadito con pegallos, cuidadito Yo vine de Portugal Por mi gracia me compraron Yo vine de Portugal Por mi gracia me compraron Periquito real Saca la patica para Portugal Ruta, ruta, a la fuerza está Y esta gracia es un peideño Que acaban de gustar Vaya que hable que si no Vaya que hable que si no Me coge el gallo Rubén Esto lo dijo el perico Porque un gallo equivocado Lo confundió con gallina Y lo corrió por la guardarraya Y el periquito cansado En el pelo se tiró Y cuando el gallo llegó Quiso enseguida jugar Como un tiro Como un tiro el perico Como un tiro el perico Como un tiro el perico Y el pelo se levantó Y al gallo le dijo así Cuidadito compa el gallo Cuidadito 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 Así como usted me ve Yo tengo mis perichitas Así como usted me ve, yo tengo mi periquita Con usted su gallinita, esas sí son para usted Cuidadito con pegallos, cuidadito Cuidadito con pegallos, cuidadito Cuidadito con pegallos, cuidadito Cuidadito con pegallos, cuidadito Cuando el periquito vio, que la cosa iba de vera Cuando el periquito vio, que la cosa iba de vera Le tomaron una escalera, y en un árbol se escondió Cuidadito con pegallos, cuidadito Cuidadito con pegallos, cuidadito Cuidadito con pegallos, cuidadito Cuidadito con pegallos, cuidadito Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron Periquito real, saca la patica para Portugal Ruta, ruta, hasta la puerta está Y esta gracia con pegallos, me acaban de gustar No, 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 no Gracias por ver el video.